Y hemos llegado a este domingo, domingo de Pascua, domingo de Resurrección. Señor, gracias por esta semana que hemos vivido, en donde nos has dado la oportunidad de meditar en la pasión, en la muerte y hoy en la Resurrección. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido lámpara para nosotros esta semana. Gracias, Señor, por las ceremonias vividas. Gracias, Señor, por el sacerdote que me confesó, me dio la absolución y me ayudó a estar en paz contigo, conmigo mismo, con los demás. Gracias, Señor, porque si hoy hace ocho días entraba Jesús en Jerusalén, hoy ya no entra, hoy ha resucitado. Que también nosotros resucitemos con Él. Amén. Procédenos que todas ellas sean de acuerdo con tu santísima voluntad y por tu mayor gloria. Sálvame del pecado y de todo mal. Que tu gracia esté siempre conmigo. Por el santísimo nombre de Jesús. Amén. Y la liturgia de hoy nos propone Lucas 24, 13, 35. Yo voy a proclamar Lucas 24, del 13 hasta el 15. Vamos a escuchar la palabra. Ahora, aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer un pequeño análisis. En aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús. Dos de sus discípulos caminando. Resulta que en el camino, según el Evangelio, conversaban sobre todo lo sucedido. Sobre lo que le pasó a Jesús, lo que padeció y la muerte. Y la muerte. Y sucedió que mientras conversaban y discutían sobre eso, dice la palabra, Jesús en persona los alcanzó. Qué bonito eso. Jesús lo alcanza a uno. Los alcanzó. Eso es Dios. Dios nos alcanza. Pero no solamente eso. Miren lo que sigue. Y se puso a caminar con ellos. Qué bonito uno sentir que en este peregrinar, que en este caminar, Jesús lo alcanza a uno. Y camina con uno. Eso es de un valor espiritual incalculable. Esto es para meditarlo profundamente. O sea, yo aquí doy una pequeña pista. Pero qué bueno que tú en tu casa, ahondes en esto. Jesús me alcanzó. Jesús camina conmigo. Pero todo no termina ahí. Pero todo no termina ahí. Miren lo que sigue. Que aquí es donde viene también el detalle interesante. Pero ellos tenían los ojos incapacitados. Tenían los ojos incapacitados. Para reconocerlo. Es que el Señor se te ha acercado. Es que el Señor ha conversado contigo. Es que el Señor ha caminado contigo. Pero tú no lo has reconocido. Y eso sería la tragedia más grande. No reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es un pecado del cual nos tendríamos que confesar todos. Porque todos cometemos ese pecado. No reconocemos la bondad de Dios. No reconocemos la actuación de Dios. No somos capaces de identificar dónde está Dios. ¿Y por qué? Porque nuestros ojos están incapacitados. Porque nuestra mente está incapacitada. Porque nuestro corazón está incapacitado. Porque a veces todo nuestro ser está incapacitado. Padre, ¿y qué lo incapacita a uno? La superficialidad. ¿Qué lo incapacita a uno? Los apegos. ¿Qué lo incapacita a uno? La mundaneidad. ¿Qué lo incapacita a uno? El pecado. Mis amores, hay que reconocer la actuación de Dios. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Yo quiero orar, pedir, poner en las manos del Señor a las familias. Hoy hay familias heridas. Hoy hay familias heridas, lastimadas. Hoy hay familias llenas de malos espíritus. Odio, rencor, envidia. Señor, derrama tu santo espíritu sobre esas familias que están en crisis. Sobre esas familias que están pasando momentos críticos, apremiantes. Señor, derrámate con tu santo espíritu y sana, sana esos corazones lastimados, esos corazones heridos. Amén. Amén.